Tentado por el diablo, dijole entonces Jesús, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. El juego del diablo. No me mates. Peter, ¿qué te ocurre, Peter? Peter, por favor, que venga alguien con un calmante. El juego del diablo. Por favor, Sheila, debes escucharme, es por tu bien. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Shiela! Algo inexplicable va posesionándose de Sheila. Un juego peligroso, diabólico, más allá de las fronteras del miedo. Locura, muerte, esquizofrenia. Un temor irracional que nos conduce a lo desconocido. El juego del diablo. El juego del diablo. El juego del diablo.